No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es domingo 27 de febrero, octavo domingo del tiempo ordinario. Palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, del 39 al 45. En aquel tiempo, Dios propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo? ¿Si no advierte la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que llevas en el ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por su fruto. ¿No se recogen higos de la salsa? ¿Ni se cortan uvas de los espinos? El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El árbol y su fruto, la persona y su racionamiento, es muy expresiva y fácil de aplicar a nuestra vida, la metáfora que usa hoy el Evangelio de San Lucas para nuestro provecho. Es de sabio tener capacidad para discernir. A veces nos guiamos por la impresión exterior y superficial que nos puede hacer una persona, como podemos quedar prendados del color o de la forma de un árbol. Pero si somos sensatos, tendríamos que ver qué frutos da el árbol y qué valores profundos tiene una persona. No lo ha dicho ya el sabio del Antiguo Testamento cuando nos invita a esperar antes de juzgar a las personas. No alabes a nadie antes de que razones. Es fácil el brillo de un día, dar frutos sazonados y durante mucho tiempo es la mejor prueba de que un árbol está bien arraigado en la casa de Dios. De que una persona es sensata y vale la pena contar con ella. Nos lo ha expresado todavía mejor Jesús el Maestro. Los árboles se conocen por su luz, no por su hermosura exterior. Las zarzas no dan hibo. Así las personas, el que es bueno de la bondad que asesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo de la maldad, saca el mal. Jesús valora lo interior, no lo exterior. El fondo del corazón, no lo que una persona dice, ni lo que aparenta, ni siquiera lo que hace, sino cómo tiene el corazón. Lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. Cuando nuestras palabras son amargas, es que está resumando amargura nuestro corazón. Cuando las palabras son amables, es que el corazón está lleno de bondad. Y eso es lo que aparece hacia afuera. No son las apariencias lo importante, sino lo interior. Si queremos, por ejemplo, corregir un defecto en nosotros mismos, hemos de dar con la raíz del mismo, la raíz de nuestra enemistad u odio, la raíz de nuestro egoísta. Lo bueno sale del corazón, lo malo también. Si al final de cada jornada, hiciéramos de corazón un examen de conciencia, recordando las varias intervenciones que hemos tenido en el día, podríamos ejercitar este discernimiento sobre nosotros mismos, mirándonos sinceramente al espejo de Cristo Jesús. ¿Han sido sensatas y acogedoras nuestras palabras, nuestras actitudes para con las personas, nuestras relaciones ante los acotensimientos? ¿Cómo tengo el corazón? ¿Es estéril? ¿Es envidioso? ¿Es mezquino? ¿Es malo? Entonces, nuestras obras serán estériles y malignas. ¿Trabajamos por cultivar sentimientos internos de misericordia, de amor, de humildad, de paz? Entonces, nuestras palabras serán también buenas y edificantes. De la abundancia del corazón, hablan los lados. En un llamado de amor y conversión del casto y amante corazón de San José. Un 27 de febrero del casto y amante corazón de San José. Por orden de mi hijo Jesucristo y por intercesión de Nuestra Señora, hijitos míos, quiero que comprendan que yo, San José, viví en la tierra y vivo en el cielo. La verdadera devoción a los sagrados corazones unidos, de Jesús y de María, hijitos. Y con mi llamado de amor y de conversión, quiero enseñarles a vivir la verdadera devoción a los sagrados corazones de Dios, Hijo y de la Inmaculada Madre. Los llamados de amor, brotan como una fuente de gracia de mi casto y amante corazón, para dar de beber a las almas esta devoción a los sagrados corazones. Los llamados de amor de mi casto y amante corazón, siguen una senda segura que es el Evangelio de Jesucristo. Y mi casto y amante corazón, con lo llamado de amor, los exhorta a vivir de la palabra. Abran sus corazones y con humildad reciban estos llamados de amor. Como San José, el primer devoto de los sagrados corazones unidos, de Jesús y de María, los bendigo. Con mi casto y amante corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Que sigan pasando un feliz domingo.